Actualmente, el mercado Pedro Sainz de Baranda se encuentra saturado de locatarios, comerciantes sin permisos y vendedores ambulantes. Esto ha ocasionado que en los pasillos de esta central de abasto se encuentren repletos de mercancías, lo que obstruye la circulación de quienes a diario lo visitan para realizar sus compras. La invasión de esos espacios proviene principalmente de aquellos invasores que no cuentan con un permiso y no están registrados en el padrón de locatarios del mercado principal, afirmó Lucía Tzip, quien se ve afectada por esta situación. He tenido problemas a causa de la vecina que tengo en mi negocio, ya tengo un año con ello. Esta persona ocupa el frente y es un espacio que no es para nadie, porque es pasillo. Y a raíz de eso, que le dan el permiso a ella, pues todos ya ocuparon el pasillo de allá. Y de cierta manera también, no solamente con el pasillo de enfrente quiere estar, sino invade, todo llena de mercancía y es perjudicial para los que entramos, pasamos. Lucía Tzip afirmó que ha gestionado esa situación con el subdirector de mercados, Daniel Suárez, pero que hasta el momento este ha hecho caso omiso, pues es quien respalda la instalación de estos locales irregulares, quienes se establecen en espacios incorrectos y cambian de giro a cada momento. Esa inconformidad es generalizada y ejemplo de ello son las actuales manifestaciones por parte de locatarios de la agrupación 4 de noviembre, quienes exigen la renuncia de Daniel Suárez ante su incompetencia de dar solución a esas exigencias. Porque ellos deben de poner el límite allá. Yo pido que hagan su trabajo, si supuestamente es un área que no lo deben de ocupar, es un pasillo, siempre ha sido pasillo, entonces que lo respeten. Con imágenes de Jorge Méndez, para Telemar Noticias, Alexis Alpuche. ¡Gracias!